Jornada número 1 de la Liga Mayor de Fútbol, Torneo Apertura 2023, y en el Estadio Antonio Toledo Valle de Zacatecoluca, el Once Deportivo visitó a Club Deportivo Platense. Vamos a revisar las mejores acciones de este duelo, en el que el Once Deportivo sería el primero en asustar, pero el intento de globito de Víctor Landazuri se iba perdido. Nuevamente pelota al espacio para el Once Deportivo, y William Torres impedía el primero para el tanque fronterizo. Error en la salida de Club Deportivo Platense, le roban el esférico a Quique Contreras, y se viene la pelota para Kevin Román, el desvío, y el Pioneer que se va a besar las redes. Corría el minuto 17 del primer tiempo, y el Once Deportivo ya lo estaba ganando, 0 a 1 en Zacatecoluca. Vemos la repetición del tanto, ligero desvío del colombiano Luis Rodríguez, y la pelota al fondo. Se venía Platense en búsqueda del empate, Pablo Gallego que pedía falta en esta acción, el árbitro aplicó el siga-siga. Atención a esta escapada de Marvin Aranda por el sector de la derecha, nadie detiene al de San Marcos Lempa, se mete hasta la cocina, la filtra y Pablo Gallego. Que se pierde a Bocajarro, el empate para Platense. Turno para los de Aguachapán, se mete al área, y la pelota que pasó saludando la portería sur del Toledo Valle. Respuesta de Ronaldinho Caicedo y su disparo desviado, que se iba al infinito y más allá. Atención al Once Deportivo en esta, la pelota iba al fondo de la red, pero el colegiado anulaba todo por fuera de lugar. Otra escapada del español nicaragüense Gallego por la izquierda, intenta dar el pase, y la pelota parece dar en la mano del defensor del Once Deportivo. El árbitro estaba cerca y dijo que no hubo nada, y con esta acción nos íbamos a ir al descanso, con el marcador dominado 0-1 por el Once Deportivo. Vemos acciones de la segunda parte, el cuadro visitante iba a tener para el segundo un barullo ahí frente a la portería, y Platense se salvaba. Turno para los Gallos, Andrés Hernández que la filtra, y Kiki Contreras, que se pierde de cabeza la opción del empate. Ahora peligro en la portería norte, y el Once Deportivo, que no podía todavía aumentar la cuenta. Atención a esta jugada, la pierde Edgar Giovanni Valladares, y se viene el contragolpe mortífero del Once Deportivo. Jomal Williams deja tirado a Torres en el camino, la gambeta, el disparo, y la pelota al fondo de la red. Y al minuto 77, era el 0-2 a favor del Once Deportivo. Esta era la definición del triniteño, y el partido parecía estar sentenciado en Zacatecoluca. Otra más para el tanque fronterizo, Jomal Williams que iba a tener de derecha el disparo, y la pelota se iba desviada. Roberto Melgar para Platense por la izquierda, la pelota quedaba para el Comegen Novoa, y en el rebote, Marlon Cornejo saca este surdazo que pasaba muy cerca del larguero. Una más para Platense, y en esta, la planchita sobre el Lodo Valladares, y el árbitro que expulsaba a Miguel Ángel Murillo. Se quedaba el Once Deportivo, con uno menos en el campo, pero ya no quedaba mucho para el final, y el triunfo y los tres puntos se fueron rumbo a Huachapán. Próximo partido de Platense, el domingo ante Municipal Imeño, con imágenes de Cristian Domínguez y Carlos Belloso, Irving Iraeta para el Canal Gallo.